No dijo su nombre, y me pasó mal su cerro, la tierra de otro hombre Me besó al vivo y al igual, si la vez te pide que me he venido a buscar Si la vez te pide que me he venido a buscar, si la vez te pide que no 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 te pide Si la vez te pide que me he venido a buscar, si la vez te pide que no 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 te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!